Se contemplan mejoras para reforzar la seguridad en el penal de Cozumel y prevenir el ingreso de objetos ilícitos. La subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, María Almonte Solís, dio a conocer esto junto con el cambio de director que se realizó en el penal de Cozumel. Estamos acá en el centro de redactación de Cozumel para efectos de dar cumplimiento a la instrucción que tengo del señor secretario Rodolfo del Ángel de hacer el relevo de la dirección de este centro por razones de acomodar un poco. Lo que queremos nosotros es, por instrucciones del señor gobernador, de que logremos realmente un cambio en el sistema penitenciario de Quintana Roo. Y uno de ellos es, bueno, que tenemos que tener gente especialista y colocarlos en los lugares adecuados. El licenciado Carlos había venido haciendo un buen trabajo, sin embargo lo necesitamos para que se haga cargo de la dirección de ejecución de penas en la propia subsecretaría allá en Chetumal. Y entonces trajimos al maestro Jaime Eli Ibañez, que es una gente que tiene experiencia, que ha sido director de reclusorios en el Distrito Federal, estuvo conmigo. Y bueno, gente que realmente sea especialista. Ustedes saben que el tema de penitenciario es una especialidad. Y como tal, bueno, tenemos que tener gente que sea especialista, que tenga ese sentido humano que nunca se debe de perder, porque es un trabajo que se hace con seres humanos. Que tenemos que ayudarlos para poder reinsertarlos a la sociedad de mejor forma, de como entraron a la cárcel. Y así cumplir con el mandato que nos establece el artículo 18 constitucional, de que la persona, una vez que sea reinsertada la sociedad, no vuelva a delinquir. Ese es el objetivo principal de los sistemas penitenciarios. Entonces, el señor gobernador nos ha instruido al secretario y a su servidora, que bueno, tratemos de avanzar lo más pronto posible, para que logremos que Quintana Roo realmente siente un precedente y que de pasar de como han estado en las estadísticas nacionales, en lugares muy abajo, bueno, logremos levantar el sistema penitenciario en todo el estado y lograr una mejora en ese aspecto. Señaló también sobre las mejoras que tendrá este penal, como arcos detectores y revisiones electrónicas, a las puertas del mismo. Sí, mire, ahorita yo acabo de estar en el acto protocolario de darle posición al nuevo director y he instruido a todo el personal de que ellos, como especialistas se supone en la materia, tienen que poner el ejemplo. Entonces, ni el personal puede introducir ni teléfonos celulares ni objetos prohibidos, porque sí estamos conscientes que todas las cuestiones que ingresan prohibidas a una cárcel o son introducidas por personal o son introducidas por la visita. Entonces, tenemos que mejorar todos los controles. Estamos equipando este centro. En próximos días estarán ya acá detectores de metales, que ahorita ya están instalados los arcos de detectores de metales. Se va a instalar también una banda de rayos X para revisión de objetos, de bultos. Y además estamos instruyendo también que ya en Chetumal ya lo iniciamos la campaña de reclutamiento para poder reclutar gente e ingresarla y capacitarla adecuadamente para que entren ya con nuevos bríos, gente con los conocimientos que deben de tener y que logremos mejorar el ambiente tanto laboral como para los internos. Sí, bueno, estamos... Para garantizarlo, bueno, tenemos que establecer aquí controles muy estrictos, como lo que le comento. Vamos a meter bandas de rayos X, vamos a tener... Ya tenemos instalado arco detector de metales y el personal será revisado también. O sea, no solamente la visita tiene que pasar por revisión física, sino también el personal. Y eso se los acabo de decir yo ahorita en la reunión que tuvimos. Bueno, mire, en la vida personal ahora sí que de las personas no puedo yo opinar absolutamente nada. Pero sí tienen la instrucción... ¿Profesionalmente? Sí tienen la instrucción... No, no, desde luego que no. Pero sí tienen la instrucción de que en principio con internos no puede haber absolutamente nada porque son dos... Debe ser el aceite y el agua. Y en cuanto a compañeros de trabajo, bueno, yo creo que si llegara a tener alguna situación de esa, a darse una situación de esa, pues lo deben de mantener alejados del centro de trabajo, ¿no? Además de que también se le fue cuestionado sobre la convocatoria de los custodios y qué estrategias ejercen para mejorar dicha convocatoria. Tenemos la respuesta que hemos estado teniendo en Chetumal ha sido favorable. Ahorita todo el personal hemos reclutado alrededor de unas 70 personas que están ya listas para hacer el examen de control de confianza. La ley de seguridad nacional nos exige, ¿verdad?, que todo el personal que trabaja en las áreas de seguridad deberá de pasar los controles de confianza y así lo estamos haciendo. Aquí en Cozumel apenas se va... Sí hubo una pre-campaña de reclutamiento que realmente no hubo muy buena respuesta. Sin embargo, ahorita vamos a incrementarla para efecto de poder captar gente, ¿no? Hacerle ver a la gente que trabajar en una cárcel como custodio, pues es un trabajo muy digno, que les da cierta seguridad social para sus familias y que además ellos tienen la oportunidad de hacer algo por gentes que realmente lo necesitan. Porque normalmente una persona que comete un delito, pues lo hace obligada quizá a veces por muchos factores sociales que se dan en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces no podemos etiquetarlos, no debemos etiquetarlos, sino tenemos la obligación de ayudarles a que salgan de ese tipo de problemas que traen, muchas de las veces emocionales, y nosotros como trabajadores de la cárcel, pues tenemos que tener ese sentido, esa actitud de servicio y no perder nunca el lado humano. Siempre respetando los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.